La gracia de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. La gracia de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios, esté con cada uno de ustedes. La gracia de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios, esté con cada uno de ustedes. Nos ayude a reconocer, porque hay que reconocerlo como dar a Jesús, que no pocas veces los hijos de este mundo son muy astutos en su trato con los demás. Lo son más que los hijos de la luz. Hay una capacidad, una inventiva, inclinada hacia el mal, hacia el pillaje, la estafa, el abuso de los demás. El oportunismo tan propio del chileno que Jesús reconoce ante todo porque es un mérito. Hay que destacar que aunque es deshonesto, el administrador es astuto. Pero que el vena, que la astucia, la inteligencia, los dones que fueron dados para el bien, para la juntada, para repartirlos entre todos, sean mal usados. Pidámosle al Señor hoy día, por la intercesión de San Carlos por Romeo, poder ser buenos administradores de esa porción que el Señor nos ha confiado. Administradores honestos y generosos, administradores que cuidan de los bienes de su Señor porque nunca se adueñan de ellos. Administradores que cuidan también de no generar un clima de corrupción y de soborno, del cual otros también se coludan y se sientan que lo vamos entre todos normalizando como una conducta posible porque todos la realizan. El día, por la intercesión de San Carlos por Romeo, renovemos esta vocación a la santidad, la de querer ser buenos administradores de los misterios de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.